Ay, acuchando huérfamo pajarillo Aquí has venido a tierras extrañas Ay, acuchando huérfamo pajarillo Aquí has venido a tierras extrañas Alza tu dueño, vamos allá, acucho Onde tus padres lloran tu ausencia Alza tu dueño, vamos allá, acucho Onde tus padres lloran tu ausencia En tu pobre casa que te habrá faltado Caricias, delicias de más has tenido En tu pobre casa que te habrá faltado Caricias, delicias de más has tenido Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimirte Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimirte En tu pobre casa que te habrá faltado 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 ¡Gracias! Cúrame la herida que me has abierto dentro de mi techo Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay corazón, ¿por qué sufres tanto? Habiendo nacido en el mundo, solito te cautivaste Habiendo nacido en el mundo, solito te cautivaste Ay corazón, ¿por qué sufres tanto? Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Habiendo nacido en el mundo, solito te cautivaste Habiendo nacido en el mundo, solito te cautivaste Ay negra, ay samba, ¿quién será tu dueño mañana? Cuando yo me vaya pasado Ay negra, ay samba, ¿quién será tu dueño mañana? Mañana, cuando yo me vaya mañana Hay que decir caso En la shita, a la cultura Hay que decir caso De la f Besides, lauscidad Hay que decirse ¡Gracias!